Que bonito es Chihuahua Suena al calor del sol el grito de la raza Las manos arriba que Chihuahua está en la casa Porque somos del norte, aquí donde el sol si pega Son más de 300 años, llenos de lucha y entrega Por eso estoy orgulloso del lugar donde nací Donde crecí, donde viví, donde vaya, estar en mí Uno de roche de estilo, son los pocas y todo tranquilo Vamos con cinto piteado, sombrero de lado y toda la actitud A ese Chihuahua y su gente, el trabajador y valiente Le hacemos frente al que se enfrente el norte Bueno amigos, pues como les dije, ya llegaron por nosotros Vamos a las cabañas Wizarochi Nos comentan por aquí que están a 5 o 10 minutos de distancia No están muy lejos, están sobre la carretera para Sinforosa Me comentan, entonces pues vamos a movernos de aquí Vamos a conocer las cabañas y me dicen que están muy muy cómodos Entonces pues vamos a ver que tienen esas cabañas ¿Sale? Vamos a seguir Y nos arrancamos a las cabañas Wizarochi Este lugar, como les comento Es un lugar que está muy muy cerca aquí de Huachochi Está a 5 o 10 minutos como máximo Es un lugar que me comentan que está muy padre Tengo muchas expectativas y quiero conocerlo Lo mejor de todo esto es que puedes llegar Ya sea en Troca, en la Centra Nota O en un vehículo chico en este caso Como el carro guía que nos está llevando Si se fijan pues es un carro chico Como puede comentar así de alguna manera Y pues está muy cerca Estoy muy emocionado Y ya quiero llegar a conocer las cabañas Y ya quiero llegar a conocer las cabañas Bueno amigos, pues llegamos a las cabañas Huizarochi que están, hicimos entre 5 y 10 minutos en llegar a Huachochi por la carretera Sinforosa y de una vez les dejo los números el número de teléfono, perdón, es el 614-510-6585 para que hablen y piden informes y pues vamos a mostrarles a ver qué tal está la cabaña salen, acompáñenme Bueno amigos, pues como pueden ver es una cabaña muy, muy cómoda, muy amplia es de dos pisos vamos a ver acá la primera recámara que tienen ellos son muy amplias las recámaras ya nos dimos a la tarea de entrar y checar si quieren pasar, acompáñenme tres personas fácil caben aquí es muy cómodo, muy bonito yo creo que es parte de lo que buscamos cuando salimos a un lugar fuera buscamos la comodidad sobre todo de estar a gusto y lo que me comentan es que aquí poniéndole la leñita rica al calentón con un ratito que lo pongas te calienta toda la cabaña no hay necesidad de poner nada extra y pues vas a disfrutar de un rato agradable de un rato rico, de estar calentito, de estar a gusto y pues vamos a ver qué más vamos a conocer la siguiente recámara bueno aquí, primero que nada tenemos la cocina como pueden ver es una cocina muy completa muy a gusto ahí tienen rico el calentoncito yo me acerco porque está rico aquí o sea, ahí sí se siente se siente ahorita en este tiempo que estoy aquí ahorita en enero está frío y entramos aquí se siente muy cálido la verdad entonces sí está muy rico se siente muy templado bueno amigos esta es otra de las habitaciones como pueden ver también muy cómoda esta cuenta con su baño completo está muy a gusto muy cómodo y pues no está de más comentarles pues que cuentan con su televisión para que estés a gusto si quieres descansar un rato antes de ir a disfrutar de la naturaleza cuenten con su clóset y pues vamos a pasar al siguiente piso vamos a la parte de arriba para que vean cómo está y cómo son las demás habitaciones bueno mira, venga de verdad aquí se siente ya más cálido más rico más así de cabañita como pueden ver cómo está trazado aquí todo de hecho me llamó mucho la atención se me hace a mí me gustan mucho este tipo de lugares miren aquí tienen para dos personas también y pues de este lado es como una especie de estancia para que las meñanitas se levanten se pueden tomar aquí su cafecito a gusto rico descansando preparándose para ir a a conocer lo que es la sierra y pues acá tenemos un par de recámaras vamos a ver la primera esta habitación es para tres personas así que es para tres personas y como pueden ver pues está está muy bien la verdad les repito en mi gusto es más de este tipo de diseño si puede decir así me gusta más que esté así yo lo siento más rico me siento más conectado con la naturaleza entonces volvamos a la siguiente como pueden ver esta es con una cámara un size es para igual y la recámara familiar que si vienes con tu pareja y vienes con tu hijo pues aquí se pueden quedar los tres muy a gusto bastante tienes una buena vista los primitos por allá y pues miren nada más se ve muy bien bueno amigos pues estas fueron las cabañas Rizarochi es un lugar muy hogareño un lugar que en verdad se siente muy cálido es un lugar para venir en familia para venir si quieres venir con toda tu familia o con amigos caben fácil 14 personas aquí y se siente muy rico el ambiente la verdad está muy cerca de Huanchochi está a 5 minutos sobre la carretera Sinforosa algo muy importante también que pasas muy fácilmente con un carro bajito sin problema alguno está totalmente privado tiene portón eléctrico y todas las comodidades que puede tener un lugar entonces aparte de eso tiene también un área común en la parte de abajo un saloncito que se llama Comerachi donde puedes disfrutar puedes pasarla a gusto puedes hacer tu carnita pasarla de lo mejor y pues pasar un momento muy agradable entonces amigos ahí van a estar apareciendo los teléfonos vamos a estar etiquetándoles ahí la página de ellos para que se vayan a la página para que hagan las fotos del lugar y pidan cotización para que vengan y visiten las cabañas Wizzarochi bueno amigos pues que les parecieron las cabañas Wizzarochi en verdad yo me quedé encantado es un lugar que me gustó muchísimo sobre todo porque pues es un lugar totalmente privado como les dije tiene su portón eléctrico está totalmente privado tiene espacio para muchísimos vehículos tienen su área común para pasar y disfrutar y hacer la carnita asada que es el bailecito que es todo lo que tú quieras entonces pues 100% recomendable marquen y pregunten cuando tienen espacio para que vengan y las conozcan porque este lugar está fantástico está fenomenal y pues no queda más que decirles que gracias por haberse quedado hasta el final de este video ya saben pueden suscribirse darle like seguirme en mi página aquí en mi canal de youtube también suscribirse y nos vemos en un siguiente video bye bye ya me voy ya me despido no se les vaya a olvidar pa gente buena chihuahua que es valiente noble y real así es chihuahua norteñas y norteños chingones por siempre si se no jejeje jajaja damn it wooo